En el Océano Pacífico se formó la Tormenta Tropical Javier que podría tocar tierra en Baja California Sur durante el transcurso del día, generando fuertes lluvias y vientos, informaron autoridades locales de Protección Civil. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, la Tormenta Tropical Javier se encuentra a 500 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, con un desplazamiento al oeste-noroeste de 22 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional refirió que la Tormenta Tropical genera vientos sostenidos de 75 a 95 kilómetros por hora y se esperan fuertes lluvias para este lunes y martes en los cinco municipios del estado, sobre todo en La Paz y Los Cabos. Las autoridades pidieron atender las recomendaciones de Protección Civil en la zona de alerta de la entidad, que comprende de Cabo San Lucas hasta La Paz. Notimex